hola amigos bienvenidos a esta nueva aventura soy bladio soy armando y no hoy nos hemos venido al departamento de la paz aquí en el municipio de chinameca y hoy conocerás lo que es una pasada así que pendiente del vídeo y vamos con más un saludo bueno amigos y como vemos podemos apreciar que ya está la gente aquí esperando a lo que es la virgen de los burdes esto es porque la virgen viene de donde otro mayordomo y se le va a entregar al nuevo mayordomo pero para ver un poco de lo que se trata una pasada algo tradicional de este municipio vamos a hablar con con la gente del municipio y le podemos hacer unas preguntas para un canal de youtube no huyan es una pasada bueno es la transición de un mayo de un mayordomo de la del santo la virgen en nuestro caso es una patrona de los burdes entonces en estas que se nombra un nuevo canadero que nos dejó más salientes nombra un nuevo canadero y nuevas capitanas en la capitana que va saliendo reelige a otra y así sucesivamente se hace nuevamente la misma cantidad de grupos verdad ellos son los que se encargan de celebrar para el próximo año en este caso el grupo que viene ahí enfrente celebró hoy en febrero desde el las piezas son del 6 al 12 de febrero entonces ellos están entregarle la imá al grupo que estamos aquí reunidos en el 2022 que los van a celebrar y ellos vuelven a nombrar a otro grupo que va a recibir ahí como marzo del 2022 que va a celebrar en el 2023 y así sucesivamente y se celebra como recolectamos flores ya de la época partida y se revuelve con dulces y ya este es el el dichoso encuentro que se tira uno pues un grupo hacia otro verdad y los jóvenes y los niños recogiendo los dulces son partes frescos hechos de camela camela con azúcar y colorante rojo le llamamos fresco rojo y horchata y marquesate partidito así en triángulos en bolsitas y esa es la tradición de todos los años bueno gracias gracias bueno amigos y acá si es hora del encuentro nos hemos aventurado aquí con los amigos del Cantón Candelaria aquí en el municipio de San Francisco Dinameca departamento de La Paz este es el grupo de nuevo mayordomo que recibirá y aquí el día y aquí el día de la tarde hasta la próxima de nosotros con suyo el día también para la tarde del día de la tarde la tarde nuestra ¡Gracias! 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 Podemos ver el traspato del nuevo Mayor Domo Mira la entrega. Mira la entrega. Mira la entrega. Mira la entrega. Bueno amigos y así fue la pasada de la imagen de la Virgen al actual mayordomo en esta fiesta 2022. ¿Sabes que le tocaría celebrar en febrero del próximo año? Así que así ya la imagen se está yendo para la casa del nuevo mayordomo donde será expuesta a la gente en todo lo que es del 2021-2022. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta aventura aquí en el Cantón Candelaria del municipio de San Francisco, Chinameca. Conociste que era una pasada y así nos narraron que era una pasada. Nos vemos en la próxima. No olvides de suscribirte y darle like a nuestros videos y activar siempre las notificaciones para recibir like. Bueno aventurero, esto ha sido todo por hoy. Y esto ha sido todo por este video. Esta aventura. Este video.